Avión espía hostil situado encima. El enemigo ha tomado la zona. Detened su iniciativa. Enviad un avión de contraespionaje a mi zona. Recuperad nuestra zona. No podemos permitir que nos echen. Expulsadlos de una zona para ganar. Tomad la zona. Recuperad nuestro terreno. ¡Vamos! 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 Cada vez tenemos más iniciativa. ¡A por ello! Objetivo asegurado.